Hola, quiero que juguemos un juego, todos aquí están destinados a bailar, si eso quieren, las reglas del juego son simples, solo tienen que tomar, bailar y disfrutar la fiesta hasta el último, de no ser así, las consecuencias serán graves, ¿están listos? Que comience el juego. ¡Suscríbete al canal! 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 Uuuuh, uh, 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 uh Que no te veo, que no te veo Y que todo esto te quita el estrés Baila pegadito de fiesta a las seis Subando bien rica hasta amanecer Que no te sientes, que no te sientes Me encanta cuando ella crea Y ahora hay que las dos que ve Yo, sabes tú, que esta noche estás pa' mí Me entrepaste encima de mí Dale hoy, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Te vimos otra de botella Y una cierre cara que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Te vimos otra de botella Y una cierre cara que lo hicimos ayer No se le olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos hayamos pegados Como carros pegados, besos super detrados Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella toma, ella toma Ella ahorita chiquita pero pitosa Me encanta cuando cantan un melo rosa Allá le encanta, se ven su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, su ley en la boca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Te vimos otra de botella Y una cierre cara que lo hicimos ayer Quiere que le ponga... Quiere que le ponga conducta Quiere que la figura está rota Quiere que es pelle que la performing Quiere que la música está rota Fueron bailandon JESSICA ¿Quieres que le pongan música pa que baile hasta la bola de guerra? Pedimos que ablade con usted ya se nos cierra coda que le hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta bajo la bebé Bebimos un par de botellas y una cierre cada que lo hicimos ayer Se le olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y yo doy a más pegados Como perros pegados, besos y pasentados, se queda a mi lado y un poco me enamorado Ella toma, ella toma, ella vida chiquita pero picosa Me encanta cuando cantan un melo rosa, allá en la mente se ve su cara rugosa Tiene novia y no se comporta El som de los discos, bolin San Francisco, beklopped El hitladeo beat El sound de los discos, bolin San Francisco, beklopped El hitladeo beat El som de los discos, bolin San Francisco, beklopped No te mire, no te mire The sound The sound The sound The sound San Francisco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!